¡Tenemos la delantera! ¡Perdimos la delantera! ¡El enemigo tomó la delantera! ¡Visual on target! ¡Vamos! ¡Tenemos la delantera! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Viene un bombardeo hostil! ¡Los tomamos la delantera! ¡QAV aliado en línea! ¡Perdimos la delantera! ¡Hostiles lanzaron un misil de crucero! ¡UAB enemigo! ¡Los tomamos la delantera! ¡El enemigo tomó la delantera! ¡Los tomamos la delantera! ¡Los tomamos! ¡QAV aliado en posición! ¡Perdimos la delantera! ¡Hincóptero vigilancia aliado en camino! ¡UAB hostil en el área! ¡Fuente! ¡Uás того! paquete de ayuda bombardeo estratégico UAB aliado en línea UAB enemigo activo TANTOR ALIADO EN LIMA AH NO ME DECO NO, OTRA VEZ NO 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 UAB aliado en posición NO 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!